... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado la conferencia España Emprende y Exporta, donde ha destacado que según los datos publicados por el INE, Castilla y León es la primera comunidad autónoma en incremento de esfuerzo en IMAX de Masí en 2012, con un aumento del 7,5%. Y que nos sitúa como la sexta comunidad autónoma en volumen de inversión, estamos hablando de gasto público y de gasto privado, como la quinta comunidad autónoma escalando cuatro posiciones en lo que se llama el esfuerzo tecnológico, ese gasto en relación al PIB regional y lo que es mucho más importante, como la cuarta comunidad autónoma donde hay un mayor esfuerzo empresarial, exclusivamente empresarial, en las actividades de IMAX de Masí. Con un crecimiento en el año 2012, los empresarios de Castilla y León no se resisten a la crisis del 22% respecto del 2011. La Junta de Castilla y León, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y los presidentes de las Comunidades de Regantes han suscrito los convenios correspondientes por los que se van a ejecutar obras de modernización en 14.503 hectáreas de regadío que beneficiarán a 5.194 regantes, cuya inversión total es de 91 millones de euros. Supone que podemos captar el mayor volumen de recursos económicos que puede tener nuestro territorio y con ello hacer el mayor número de obras de modernización posibles y algo muy importante, conseguir la menor aportación de recursos económicos por parte de las comunidades de regantes. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha intervenido en el Foro de Economía y Política Regional, en el que Estado y Autonomía se analizan la gestión de los fondos europeos y la nueva programación 2014-2020. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, destacar la inversión de la Consejería de Sanidad. Cerca de un millón de euros que se utilizará para cubrir los gastos de mantenimiento del acelerador lineal del Complejo Asistencial Universitario de León. La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presentado la participación de la Junta de Castilla y León en la próxima edición de la Feria Intour en Valladolid, del 21 al 24 de noviembre. Vamos a hacer evolucionar el concepto de interactividad que representa Castilla y León, el museo más grande del mundo está vivo, hacia un concepto de participación total con Castilla y León es un evento cultural, con la promoción de una serie de eventos que marcan en el calendario de 2014 una actividad continuada de productos especializados que diferencian a Castilla y León del resto, aportando valor añadido e identidad propia y única. Las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación han suscrito un convenio con las ocho universidades públicas y privadas de la comunidad para fijar un procedimiento excepcional que posibilite a las universitarias víctimas de violencia de género trasladar su expediente a otro centro. Estamos hablando realmente de acciones directas de atención a las víctimas, una acción directa como es el traslado del expediente académico con carácter inmediato de una víctima de violencia entre las universidades de Castilla y León, entre aquella que resulte ser la más adecuada en ese momento, sin que la víctima tenga que perder su posibilidad de formación, sin tener que renunciar en ningún momento a lo que debe ser su capacidad de desarrollo de la vida y su capacidad laboral en el futuro. Las partes se comprometen a colaborar, compartir información y establecer un procedimiento. Se trata fundamentalmente de hacer concreta la sensibilidad de nuestras instituciones universitarias frente a un problema social concreto como es el de la violencia de género. Estoy convencido que ello contribuirá activamente a su protección, a su integración social y a la normalización de su vida diaria. Pero más allá de las medidas concretas, quizás existe un elemento simbólico que quiero resaltar oportunamente. Se trata de la atención que pone la Junta de Castilla y León en la defensa de los elementos más débiles de nuestra sociedad, la de aquellas personas que tienen especiales dificultades o situaciones de mayor riesgo. ¡Gracias!